Yo he trabajado como diseñador en el departamento de obra en mi diseño, desde que me he entrado yo. Diez años, no llegaron diez años, por mi suerte, porque me despidieron un día antes de lo que vamos a tratar, ¿no? Fue realmente una puñalada trapera. Vamos a... hay que afrontar esto con originalidad. Y vemos que nos tocamos tierra, que para la salud mental de todos nosotros es desesperante. Y queremos cerrar este capítulo. Este encierro realmente no es que queramos estar encerrados, es que vemos que ya es una de las pocas armas que tiene un trabajador para hacer presión. Veo personalmente que estamos tomando nuestro... que estamos sacando frutos. El interruptor de la felicidad se enfunde. Dijeron que iban a escoger según por su capacidad, mérito y por igualdad. Quería que no me iban a escoger, pero parece que sí. No lo esperaba. Me ha aportado desempleo, subsidio. Yo vivo de alquidez, se me estaba acumulando ya tres meses de alquidez. Ahora he conseguido volver a trabajar, pero yo creo que esto es estacionar. A partir del 30 de agosto veremos a ver qué pasa. De aquí no salimos hasta que no tengamos una solución. Tenemos la sensación que la maquinaria del anteriores, pues, no está al 100% con nosotros. ¿Cuáles son estos cuatro años? Estos cuatro años prácticamente nada. ¿Ni tu mujer ni tu mujer? Nada. A ella la han llamado varias veces para el INE, pero nunca la cogían. Encierro, bueno, pues, te sobrelleva con los compañeros, pero no duerme. Yo, esta no sé, he cogido el sueño a las 5 y media y a las 5 y media estaba distinta. Pues funciona o esto tiene que reventar.